Por parte de familia, hoy se ha propuesto y se ha aprobado destinar 537.000 euros a la contratación del servicio de actividades de envejecimiento en las residencias propias. Dentro de las 15 residencias, para personas mayores que tienen la gerencia de servicios sociales de la comunidad autónoma, existen programas específicos para favorecer la autonomía personal, para favorecer hábitos de vida saludable, para que de alguna forma puedan desarrollar las facultades y mantener y preservar las que tienen. Y este año, en concreto, estos talleres y actividades han llegado a 3.000 personas. Familia también propone la subvención de 500.000 euros para programas y servicios dirigidos a personas con enfermedad de Alzheimer y sus familias. Este dinero va destinado a la Federación Regional de las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León y a las 28 asociaciones que componen también esta federación. En este caso, la atención va, en la mayoría de los casos, destinado al propio paciente, pero también se incluyen los servicios de asistencia psicológica, información y asesoramiento a las familias. Se trata de una atención integral y les puedo decir también que, como dato, en este momento se están atendiendo a 1.346 personas a través de los servicios de promoción de la autonomía personal y más de 2.800 que están dentro de estas asociaciones que les facilitan, como les digo, pues una atención social, una atención sociosanitaria, mejor dicho. Y en estas asociaciones hay 594 trabajadores y 800 voluntarios. Familia también destina 365.000 euros a las nueve federaciones de jubilados y pensionistas de la comunidad. El objeto de esta subvención es favorecer esa red asociativa que tienen las personas mayores, que de alguna forma complementa todos esos programas de envejecimiento activo que promueve la Junta de Castilla y León y que son gestionadas directamente por la Federación de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León. También se ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Educación, destinar más de 8,7 millones de euros para contratar el servicio de acompañantes de transporte escolar. Como conocen, todos los menores de 12 años que se tienen que desplazar para su actividad escolar lo hacen a través de las 1.841 rutas que existen y estamos hablando de 35.799 niños los que se desplazan, como les digo, en horario escolar. Estos niños, como son menores de 12 años, necesitan una persona que supervise, una persona, lógicamente, distinta del conductor, que se encargue de preservar su seguridad, que se pongan el cinturón, que suban y bajen del autobús correctamente, que si tienen alguna necesidad especial se la puedan solventar. Y, como les digo, este dinero va destinado a 815 acompañantes, que son los que se contratan en base a esto. Con esto, por supuesto, que se cumple la normativa, pero también en los casos en los que existe algún menor que tenga alguna necesidad especial, pues en esos casos se les exige que estos acompañantes tengan la titulación de ayudante técnico educativo porque, además de atender al conjunto de los niños, tienen que tener en cuenta a los niños con necesidades especiales. Educación también ha propuesto hoy la inversión de 380.000 euros para construir un edificio para ciclos formativos en el nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Segovia. Estamos hablando de una fase inicial, porque este dinero va destinado al proyecto básico y de ejecución, a la dirección facultativa, a la coordinación de seguridad y salud, etc. Lo que sí vamos a hacer es comenzar. Este instituto tendrá dos partes, lo que es el Instituto de Educación Secundaria y una parte de formación profesional, que es la que se quiere fundamentalmente aumentar. Tendrá tres nuevos ciclos y vamos a comenzar por la parte de formación profesional y, posteriormente, la del IES, la de Educación Secundaria, Enseñanza Secundaria. La inversión total prevista son 7.400.000 euros. Por parte de Fomento y Medio Ambiente, se han propuesto una serie de contrataciones que les describo ahora mismo. En primer lugar, la contratación de cuadrillas para tratamientos selvícolas en las provincias de León, Valencia, Valladolid y Zamora. Estas cuadrillas son las encargadas no solamente de atender en los casos que se produzcan incendios, sino fundamentalmente de empezar a trabajar ya y prevenir. Saben que uno de los objetivos que siempre mantenemos es que los incendios hay que prevenirlos en estos momentos y, por eso, la contratación se ha adelantado a lo que otros años se ha hecho y se trata de nueve cuadrillas con siete personas, cada una de ellas. Les describimos ahí cada una de las zonas que van a actuar, pero sí les quiero insistir en que la mejor garantía de prevenir un incendio es, como les digo, empezar los trabajos antes y esos tratamientos selvícolas es a lo que en principio se van a dedicar y, lógicamente, y si la temporada estival, como desgraciadamente suele ser, hay incendios, colaborarán en las tareas de lo mismo. Les recuerdo que también dentro del diálogo social también se hizo un apartado específico para estas labores y que suman al conjunto de la actividad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Se han aprobado, también por la propuesta de la misma consejería, las obras de emergencia de las carreteras de León y Burgos por valor de 600.000 euros. Obras de emergencia porque, en un caso, en el caso de León, se trata de la estabilización y el refuerzo de un talud y, en el caso de la carretera de Burgos, se trata de la construcción de un muro para el sostenimiento de un terraplén. En ambos casos se había visto afectada la circulación en uno de sus carriles y entendíamos que, por emergencia, había que resolverlo. También Fomento y Medio Ambiente va a invertir 240.000 euros en las obras de urbanización en Caleruega, en Burgos. Se trata de unas obras de urbanización en las calles Santa María y Diputación Provincial que están en las inmediaciones de la Casa Consistorial y que también van a contribuir a la recuperación y revalorización del entorno del monasterio y del convento de Santo Domingo de Guzmán, que, como saben ustedes, además, en esta ocasión va a conmemorar el octavo centenario de su nacimiento y sigue siendo siempre un sitio atractivo para visitar, pero, en este caso, con el octavo centenario, entendemos que todavía hay que apoyar más. Por parte de empleo, se ha aprobado un gasto de 815.000 euros para servicios esenciales. En un caso se trata de suministro de energía eléctrica en los centros administrativos del ECIL, en las 54 oficinas que ustedes conocen, y en los centros de formación, es decir, que centros destinados a la formación en industrias cárnicas, en mecánica, en chapa y pintura, por eso quizá lo de la cuantía, es decir, estamos hablando de centros que consumen un número importante de energía eléctrica porque están dedicados a la formación. Y también, en este mismo expediente, el servicio de limpieza del ECIL de la provincia de Salamanca. Por parte de sanidad, y voy a intentar resumirlos, porque lo importante de sanidad lo contará el consejero después, tenemos también varios expedientes de gasto. El primero es energía eléctrica para el complejo asistencial de Palencia, estamos hablando del río Carrión y del hospital Santelmo, y se trata de medio millón de euros. El segundo es la compra, el suministro de materiales, de factores estimulantes para la eritropoiesis, que se utilizan en pacientes con insuficiencia renal crónica o pacientes que han tenido un tratamiento de quimioterapia intensiva. En este caso, más bien destinados al hospital, al complejo asistencial universitario de León. También, por parte de sanidad, se aprueba la subvención de 390.000 euros para la mejora de calidad de vida de pacientes en unos casos de sida y en otros casos de parálisis cerebral. Pacientes que tienen una patología crónica y que por eso necesitan no solo una asistencia sanitaria, sino esa parte, como les digo, social o sociosanitaria. La primera de ellas va destinada a CLAS. A CLAS, fundamentalmente, trabaja con pacientes eropositivos y trabaja tanto con psicólogos, trabajadores sociales, prevención en colectivos más susceptibles, como también tiene centros de acogida, casas de acogida, para aquellos que no tienen sus necesidades básicas cubiertas. Por otra parte, 50.000 euros de esta misma línea van al Ayuntamiento de Burgos para la casa de acogida también de enfermos de sida, que lo gestiona el Comité Antisida. A la Federación de Comités Ciudadanos Antisida de Castilla y León, que trabajan prácticamente en toda la comunidad, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, y que han atendido a 4.612 personas, también se les destina en este caso esta subvención. Ellos realizan tareas de información, de acompañamiento, apoyo y atención domiciliaria. Y el otro colectivo, que les decía también, de personas con una enfermedad crónica, son las personas con parálisis cerebral. Y en este caso, la destinataria es la Federación Aspace de Castilla y León, con 110.000 euros. Estos 110.000 euros van destinados a la contratación de fisioterapeutas, que les ayuden a conocer las pautas correctas de movimiento y aplicar alternativas no farmacológicas para su mejor calidad de vida. También para el Hospital Universitario de Palencia se ha aprobado la inversión, el gasto de 290.000 euros, en este caso para material sanitario de control cardíaco. Estamos hablando de electrodos y marcapasos. Y ya el último asunto ordinario es una subvención de la Consejería de Cultura y Turismo de 41.000 euros a la Federación Polideportiva de Personas con Discapacidad de Castilla y León. Se trata de llevar a cabo tres proyectos, que son tiempos paralímpicos, los Juegos Regionales de Deportes Individuales para Personas con Discapacidad y senderismo accesible. Es una de las actuaciones que entendemos que van dentro de esa normalización, que el deporte para las personas con discapacidad tenga las mismas características que para el resto de personas. Y estos, como le digo, son los asuntos ordinarios. Pero me acompañan el consejero de Fomento y Medio Ambiente porque hoy también nos ha presentado y hemos debatido en el consejo lo que es el balance de la Sociedad Pública de Infraestructuras de Medio Ambiente de Castilla y León, SOMACIL, lo que es el balance de las actuaciones del año 2015 y, sobre todo, recordar de alguna forma su implicación o su necesidad para el medio rural y planificar lo que van a ser el resto de las actuaciones a lo largo de la legislatura hasta el año 2018. Por tanto, tienes la palabra, consejero. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todas y a todos. Como muy bien ha dicho la vicepresidenta, he dado cuenta en el Consejo de Gobierno del informe de gestión de la sociedad conocida como SOMACIL, con la crónica SOMACIL, Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, y también el informe de planificación de actividades 2015 y 2018. Como todos saben, es una sociedad creada por ley de las Cortes de Castilla y León, la Ley 12-2006. Es una sociedad anónima participada íntegramente por la comunidad autónoma y que es una sociedad pública, dentro del sector público de la comunidad autónoma, y que tiene como objeto ser un instrumento imprescindible, como lo es, sobre todo, para el medio rural, para las políticas de modernización y desarrollo del medio rural. Es un instrumento propio y servicio técnico de la Junta de Castilla y León y está también como instrumento propio y servicio técnico de los entes de la Administración local, que así lo soliciten a través de los estamentos establecidos en la norma. Estamos hablando de una sociedad que, en ese balance de lo que va a hacer hasta el 2018 y teniendo en cuenta su origen en el año 2006, arroja unas cifras importantes de inversión en el medio rural. Hablamos de unos 450 millones de euros de inversión en este periodo 2006-2018, entre lo realizado y lo previsto, y que constituye, por lo tanto, una aplicación de fondos muy importantes para que actuaciones, pues actuaciones de infraestructuras de agua y depuración, 191 millones de euros, deficiencia energética, 46 millones de euros en redes de calor y 34 en alumbrado, plantaciones de choperas, casi 17 millones de euros, 9.400 hectáreas de choperas se han plantado durante estos años con 400 propietarios públicos y 190 privados que se gestionan y que, bueno, dan lugar, pues, entre otras cosas, a recursos públicos y privados para las administraciones y para los propietarios y, por supuesto, a la eficiencia energética con una fijación de CO2 de 100.000 toneladas al margen del empleo, que crea que está en torno a los 230 empleos directos. También actuaciones en comercialización de madera y biomasa y en fomento de la biomasa como recurso forestal sostenible y energético sostenible con 39 millones de euros. En materia de vivienda de protección oficial, actuaciones de 42 millones de euros con una incidencia en 356 viviendas, sellado de vertederos, 15,4 millones de euros. En definitiva, un conjunto de actuaciones desgranadas en el informe aportado que pone de manifiesto la vocación de ser un medio indispensable para esa modernización del medio rural, para ese desarrollo del medio rural. Es una sociedad que su aportación económica no deriva de los presupuestos de la comunidad autónoma. No deriva de los presupuestos de la comunidad autónoma. Deriva de dinero financiero que obtiene de instituciones financieras públicas europeas, como es el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, que constituyen prácticamente el 77% de su capacidad financiera. Y, en definitiva, repito, no cuesta ni un euro a los presupuestos de la comunidad autónoma. Estamos hablando de una gestión en la que esta sociedad, si bien es una sociedad que está en el tráfico mercantil, no tiene por finalidad obtener beneficios, sino obtener aquellas rentabilidades que permitan su propio funcionamiento. Es decir, acometer sus gastos de funcionamiento. Unos gastos reducidos y perfectamente gestionados con un empleo limitado a 46 personas desde el punto de vista técnico y operativo. Y una empresa que ha tenido un incremento de facturación, una sociedad, un incremento de facturación derivado de esa gestión de las infraestructuras que hace para los municipios y para otras instituciones, repito, una facturación que era de 3,8 millones en el año 2010 y que en el año 2015 ha sido de 21 millones de euros, que permite, por lo tanto, acometer la continuidad de sus funciones para el medio rural. Y algo muy importante, y con esto voy terminando, y es su control. Es decir, estamos hablando que Somacil es una sociedad pública que tiene un control absolutamente homologable al de una Administración pública. Control económico, control financiero y control de gestión. Un control porque está sometida en contratación y se realiza su contratación conforme al texto refundido de contratos del sector público. Por lo tanto, al mismo régimen que la contratación de las Administraciones públicas. Porque tiene un perfil del contratante y un sistema web donde cualquier ciudadano puede recibir información de todo el proceso de contratación de su inicio hasta su final. Con una contratación sometida al plan de auditoría anual de la intervención de la comunidad autónoma. Por tanto, perfectamente controlada por la intervención de la comunidad autónoma. Y, además, una contratación y una gestión controlada jurídicamente por un letrado de los servicios jurídicos de la comunidad de Castilla y León que está adscrito al funcionamiento de la operativa y gestión de esta sociedad. A mayores de ello, tiene acordada la sociedad, su Consejo de Administración, una auditoría externa por parte, en este caso, de la empresa Ernest & Young, un gabinete internacional que realiza a mayores un control de la operativa y de la auditoría de la sociedad. Desde el punto de vista económico, si bien el endeudamiento, su carga financiera, que es fundamentalmente el modo de gestionar económicamente y acometer los proyectos, si bien lo computa como dedo a la comunidad, está también controlada ese endeudamiento por la Tesorería General de la Comunidad Autónoma. Y a mayores de todos estos controles, como administramos dinero financiero público europeo, las instituciones europeas hacen constantes controles de la aplicación del dinero a los fines que determinan su concesión. En definitiva, un informe de gestión del instrumento que consideramos y que este consejero y el Consejo de Gobierno consideran imprescindible para el desarrollo del medio rural, un instrumento, una sociedad transparente, una sociedad perfectamente controlada y que colabora con la comunidad autónoma a esos grandes objetivos de la comunidad como son el desarrollo del medio rural, la fijación de población en el medio rural, el empleo en el medio rural y conferir igualdad de servicios y de oportunidades en el medio rural para hacer más cohesionada desde el punto de vista social nuestra comunidad y, en definitiva, constituir un elemento más de obtener conciencia de comunidad y sentimiento de comunidad en Castilla y León. Por lo tanto, eso es el objeto en una gestión de información al Consejo que se va a producir cada año con el informe de balance del año anterior. Muchas gracias, consejero. Y, como les decía, el consejero de Sanidad les informará ahora de los datos que hemos conocido esta misma mañana que publica el barómetro sanitario correspondientes al año 2015. Saben que es uno de los indicadores que no es el único, evidentemente, pero es uno de los indicadores que más nos sirven para saber en qué tenemos que mejorar nuestra situación respecto al resto, al conjunto de España, al resto de las comunidades autónomas, que tenemos unos datos positivos, pero, bueno, le doy la palabra al consejero y que se lo detalle él con mayor precisión. Muchas gracias, vicepresidenta. Bien, efectivamente, esta mañana se ha difundido y se ha publicado el barómetro sanitario. Como saben, es una encuesta que se realiza anualmente a partir de 7.800 entrevistas en el ámbito nacional. Además, se hacen cuatro oleadas para evitar variaciones estacionales de los datos. Y en este barómetro mejora ligeramente el índice de satisfacción con la sanidad pública en Castilla y León. en segundo lugar, con un índice de satisfacción medio de 6,7 puntos sobre 10. Este barómetro lo que expresa también es que la satisfacción de los ciudadanos de nuestra comunidad con su sanidad pública es superior a la media que existe en España. Yo creo que ese también es un motivo de orgullo y de satisfacción. Curiosamente, cuando se pregunta a los ciudadanos por su valoración en distintos aspectos de la atención sanitaria, ahí todavía es mayor el índice de satisfacción. Concretamente, en la atención primaria el grado de satisfacción asciende a 7,44, sobre 10 estamos hablando, en consultas hospitalarias a 6,96, en urgencias hospitalarias a 6,29 y la satisfacción con el ingreso en los hospitales está en 7,08 puntos sobre 10, en los cuatro casos por encima de la media que se produce en las comunidades autónomas españolas. Yo creo que esto es un motivo de satisfacción porque, además, mantiene una tendencia que conocemos, bueno, no una tendencia, una realidad, desde el año 2004, que fue el primer año en que se inició la serie del barómetro sanitario y en el que sistemáticamente todos los años la satisfacción con la sanidad pública en Castilla y León ha sido superior a la media que se produce en España. Además, expresa, y lo hace, además, de una manera, si me permite la redundancia, expresa en sus preguntas la preferencia de los ciudadanos de Castilla y León por la sanidad pública. Cuando se les pregunta en distintos aspectos su preferencia en términos de sanidad pública, sanidad privada, sistemáticamente y con mejores cifras que las que se producen en España, los ciudadanos de Castilla y León aspiran y prefieren los servicios públicos de salud. Y esto refrenda la posición de este Gobierno que, como saben, es de mantener y de mejorar el sistema público que tenemos, el que conocemos, como venimos intentando hacer en los últimos años. En general, la mayor parte de los datos que hemos podido resumirles de una manera un poco rápida en la nota de prensa que tienen, tanto en atención primaria, como les decía, los 15 epígrafes que se examinan sobre los que opinan los ciudadanos, pues en 12 de ellos nuestra valoración, la valoración que hacen los ciudadanos es superior a la media nacional. Lo mismo ocurre en respecto a la hospitalización o a las consultas de los especialistas hospitalarios. Y a mí sí que me gustaría destacarles algún dato adicional. El primero de ellos es que también el barómetro contiene preguntas sobre la evolución reciente de la sanidad. y cuando se pregunta si los ciudadanos consideran que la atención primaria o la hospitalaria ha mejorado en los últimos cinco años, ha mejorado, ha empeorado o sigue igual, la mayor parte o el bloque más importante de respuestas es que la atención en los cuatro aspectos la atención sanitaria sigue igual. Esto ocurre en Castilla y León y en España. Pero hay un número importante también de ciudadanos que consideran que ha mejorado. Concretamente, el 26% de los ciudadanos de Castilla y León opinan que la atención primaria ha mejorado en los últimos cinco años, cuatro puntos más que la media nacional. El 21% considera que las consultas hospitalarias han mejorado. El 27% considera que la atención en el hospital, en la hospitalización, ha mejorado 10 puntos más que la media española o el 14% consideran que las urgencias han mejorado. Es decir, la percepción de la mejora de la asistencia sanitaria en Castilla y León es un 20% superior a la media de las comunidades autónomas españolas. Bien, es cierto que, como les digo, aproximadamente en torno al 40% de los ciudadanos creen que, en general, la situación es la misma o es igual que hace algunos años, pero a mí me gustaría destacar que una parte importante de los ciudadanos consideran que ha mejorado sensiblemente. Un penúltimo aspecto a destacar es que el barómetro señala también con claridad la elevada valoración que hacen los ciudadanos respecto a la cualificación, al trato recibido y a la competencia de los profesionales. Se les pregunta fundamentalmente por la cualificación, la atención, el trato de médicos y enfermeras y, en ambos casos, también la valoración que se hace superior a la media de las comunidades autónomas españolas. Un dato curioso, somos la única comunidad en la que, cuando se pregunta si las personas encuestadas han sufrido algún error con consecuencias en la asistencia sanitaria recibida, el 100% dicen que no. Es un poco curioso, somos la única comunidad que se produce esta cifra, la media española es del 10%, que sí que se considera que ha habido algunos errores. Esto es un poco un caso un poco especial en la respuesta de los ciudadanos de Castilla y León. Globalmente, como les decía, el barómetro lo que expresa primero y es algo que refrenda el compromiso político del Gobierno de Castilla y León es la preferencia por la sanidad pública de los ciudadanos de Castilla y León. En segundo lugar, la alta valoración en términos comparativos tanto de la atención primaria como de la atención que se presta en hospitales como en urgencias. En tercer lugar, la percepción de que la sanidad se mantiene igual que hace cinco años o ha mejorado y esto en los momentos que hemos vivido con los debates que se han producido en España en relación con la sanidad pública, con los recortes en la sanidad, con todos estos debates y con las valoraciones políticas que se han hecho, a mí me parece muy importante porque al final son los ciudadanos lo que opinan lo que opina y es que mayoritariamente las cosas se han mantenido o han mejorado al menos en Castilla y León y desde luego dicen con bastante diferencia que han mejorado más que lo que dicen los ciudadanos de otras comunidades autónomas. Que esta valoración importante yo creo insisto se mantiene por encima de la media nacional desde el año 2004 en los sucesivos barómetros y que como venimos señalando también el esfuerzo el compromiso de los profesionales hace posible esto en algo habrá tenido que ver también el gobierno pero desde luego lo que dicen lo que dice este barómetro es que la alta consideración que tienen los ciudadanos respecto a nuestros médicos enfermeras y en general a los profesionales sanitarios. Un motivo por lo tanto de satisfacción a veces la sanidad como ustedes saben y como ustedes suelen preguntar con frecuencia por sus problemas por sus dificultades también hay momentos en los que hay que contribuir a legitimarla a prestigiarla y yo creo que este es un motivo añadido que nos refrenda en el compromiso que tenemos de mejorar y de mantener el modelo público y de mejorar la sanidad pública en Castilla y León. Pues muchas gracias consejero cualquier pregunta que quieran formularnos de estos temas o del que deseen. Sí yo quería preguntarle por una valoración que pudiese hacer sobre la aportación de información de la Junta a requerimiento judicial del asunto del caso Perla Negra y en el que se revela que que unifica recibió 4,4 millones que no hay pliegos de condiciones no hay concurso me gustaría saber además si han preguntado a los responsables en ese momento de la Consejería de Economía Tomás Villanueva y al responsable de Gesturcala de Rafael Delgado y si quizás ahora la Junta se plantearía personarse en el caso para poder recuperar parte de ese dinero que supuestamente se habría malversado. Sí, vamos a ver en primer lugar efectivamente el juzgado de instrucción número 2 solicitó a la Junta sobre los aspectos que usted comenta no solamente sobre el inmovilizado sino el mobiliario y tal. La Junta la Consejería de Economía le ha hecho llegar al juzgado todos y cada uno de los expedientes completos a partir de ese enviárselos porque evidentemente tenemos muy claro que queremos colaborar con la justicia y que además los primeros interesados en aclarar esta situación es la propia Junta de Castilla y León. Se le ha enviado todo al juez y a partir de ahora también estamos evaluando porque si de las conclusiones del juez o de las propias viéramos que hay un daño objetivo o un daño al patrimonio público desde luego nos personaríamos como ya dijimos en su momento la posibilidad de personación siempre está abierta ahí en cualquier momento del proceso como nos ratificó el juez y desde luego si lo viéramos lo haríamos. Por tanto absoluta colaboración con el juzgado con la mayor rapidez se le ha enviado todo y estamos también analizando lógicamente de forma interna no solamente ya lo que diga el juez sino que internamente también estamos analizándolo. Y en cuanto a explicaciones por parte de los que eran responsables de la sociedad ADE antes ha dicho el consejero que las sociedades son absolutamente transparentes lo cierto es que en el caso ADE quizás no lo fue porque ni siquiera se conocía. Se le ha enviado todo al juez todo lo que está por escrito es decir nosotros no somos jueces nosotros tenemos que velar por el patrimonio público y lo vamos a hacer hasta el final insisto que con lo que diga el juez o con lo que pudiéramos determinar en un momento dado pues la propia administración si detecta alguna irregularidad pero como comprenderá la labor de juzgar sí por supuesto la labor de juzgar le corresponde internamente estamos revisando todo lo que se le ha enviado al juez también lo estamos revisando porque puede haber alguna pues imagínese pues que hay cualquier error administrativo que no que no sea para el juez valorable pero para nosotros internamente sí entonces se está revisando todo y la consejera de economía comparecerá entonces en las cortes para dar explicaciones si es necesario sin ningún problema es decir las explicaciones van a estar ya le digo no solamente porque las pide al juez lo que nosotros sí somos es muy respetuosos con en este caso con un procedimiento judicial creemos que cuando está en manos del juez debe ser el que pida el que valore el que al final pues enjuicie y se pronuncie y en la medida de lo posible nosotros facilitárselo pero no va a haber ningún problema que lo que tengamos ya constatado o lo que podamos ver la consejera o yo misma cuando me lo pregunten ustedes igual que estamos haciendo ahora transparencia absoluta ténganlo muy claro este asunto es una de las podría decirle de las situaciones en las que estamos deseando que se haga justicia y que se sepa y que se sepa porque en este caso el mayor interesado en esa claridad y el mayor perjudicado si me apuran o me permiten el término el mayor perjudicado es la propia Junta de Castilla y León y desde luego estamos deseando que se aclare cuanto antes disculpe ahora sería como usted está diciendo si el mayor perjudicado es la Junta de Castilla y León lógico sería que ustedes se personaran es que teniendo en cuenta una cosa sobre todo que lo último que hemos conocido respecto al tema del estudio de arquitectura la Mela la última declaración de un responsable de este estudio de arquitectura que efectivamente reconoce que el pliego de condiciones lo recibió el estudio antes de que saliera la licitación pública es decir estamos hablando de una información privilegiada ¿no le parece suficiente motivo ese como para que la Junta se plantee personarse? No, no es que la Junta tiene abierta la posibilidad de personarse y en el momento en el que entienda que debe de hacerlo porque existe un daño no un indicio sino que existe un daño comprobado lo va a hacer me cuesta decir estos términos delante de un juez pero se lo puedo explicar que sin ser licenciada en derecho ni juez con la misma claridad la Junta en este tema tiene clarísimo que hasta el final es decir que sabemos que puede haber haber ido irregularidades están en el juzgado cuando nos lo diga el juez actuaremos de esa investigación interna de la que habla han concluido por lo que tienen conocimiento que esas adjudicaciones deberían haberse hecho mediante otro procedimiento del que se utilizó no se ha concluido nada porque todavía no ya le digo que inmediatamente de recibir la petición del juez se le envió toda la documentación y paralelamente al envío pues se está analizando internamente pero no se ha concluido todavía como concepto me refiero ¿creen ustedes que debería haberse hecho con un concurso público? Hombre si la pregunta es como usted dice pues probablemente pero como no conozco en este momento todos los casos si me dice que el concurso todos sabemos que el concurso público es obligatorio y sobre todo pues cuando estamos hablando de estas cantidades pero en este momento no sabemos el por qué se produjo esa situación por eso permítame que no me que no me pronuncie si me pregunta cuál es la regla general pues la ley de contratos públicos tiene que seguirse desde el artículo 1 hasta el final ¿no habría un conflicto de intereses si la Junta se personase como perjudicada? porque lo que tengo entendido es que la Junta sí que está pagando la asistencia legal a los imputados a las personas que están vinculadas a la Junta de Castilla y León no, no tiene por qué haberlo ya le digo que la Junta siempre tiene esa posibilidad de personación y evidentemente la Junta pues está esperando a que el juez diga que bueno que diga el juez se pronuncie y haga pues esa valoración que es la que a todos la que todos queremos creo que el mismo juez en su momento si recuerdan tuvo que de alguna forma explicar lo que era la condición ahora de investigado y antes de imputado es decir tuvo que explicar que aquello no presuponía en muchos casos ningún indicio simplemente bueno pues era el trámite procesal oportuno por tanto nosotros nos mantenemos en eso mismo y lo que estamos deseando en este momento es que cuanto antes están ya las comparecencias pues que con la mayor imparcialidad como suelen trabajar los jueces o quiero pensar que siempre pues se resuelva no esperamos más que se pronuncie la justicia me gustaría hacer una pregunta al consejero de sanidad este fin de semana el domingo en concreto la plataforma en defensa de la sanidad pública de burgos se concentraba en la plaza en la plaza mayor y desvelaba que la concesionaria del hospital universitario está recibiendo por adelantado 8 millones y medio de euros desde el año 2012 por la primera reposición de equipamiento que va a comenzar a realizar en 2020 no sé si este dato que se ha facilitado es verídico o es falso que nos puede decir si es así no sé qué explicación se puede dar o está dentro del convenio no lo sé yo lo he escuchado en términos aproximados a los que usted señala y luego eso es un dato erróneo el contrato es público está publicado y tiene la lectura no es muy fácil leerle y probablemente es un contrato complejo y probablemente por eso los autores de esas afirmaciones no estén estén en un error el contrato el contrato es público el canon con el que se retribuye a la concesionaria es público figuran los presupuestos de la comunidad autónoma todos los años y lo que retribuye como usted sabe es en primer lugar la inversión que hizo la la sociedad concesionaria en la obra en el equipamiento en segundo lugar los 14 servicios que explota hay quien piensa que es que es un canon que lo que retribuye es la construcción del hospital eso es una parte pero con ese canon se retribuye y se paga la limpieza que realiza una empresa la seguridad el mantenimiento de las instalaciones la elaboración de comidas el suministro de energía eléctrica etcétera eso es lo que incluye el canon y desde luego aquí no hay adelantos de ningún tipo le puedo decir que que la sociedad concesionaria ha presentado cinco reclamaciones judiciales por considerar que deberíamos retribuirle en mayor cuantía en unos casos en otros y desde luego la consejería de sanidad lo que hace es aplicar un contrato para la gestión para la construcción en su momento y ahora la explotación de un hospital que es un hospital público un magnífico hospital y que está dando un servicio importantísimo a los ciudadanos de Burgos para nosotros eso es lo importante y a partir de ahí si alguien quiere discutir el modelo pues naturalmente estamos dispuestos pero las afirmaciones erróneas de ese tipo no tienen lugar ni en el contrato ni en la actuación que viene haciendo la consejería de sanidad entonces no es verdad esto de que se estén adelantando estos ocho millones y medio de euros como dicen ellos esto no es verdad ya le digo que no es verdad o es erróneo yo no voy a utilizar otro término no es cierto y es erróneo que el canon o que la consejería esté adelantando por algo que no está haciendo la sociedad concesionaria lo que está haciendo insisto es retribuir la actividad pues las 800 menús que elabora la limpieza del día a día de todos los días la calefacción y el aire acondicionado del hospital y también en una parte la inversión que hizo en su momento esa sociedad concesionaria yo lo recuerdo que cuando el hospital empezó a funcionar la Junta de Castilla y León no había aportado un solo euro y dispuso de un hospital construido y equipado con la mejor tecnología y eso es naturalmente lo que ahora de acuerdo con el contrato tenemos que retribuir como se está haciendo en otros hospitales en otras comunidades autónomas en un modelo de colaboración que insisto ha permitido que Burgos tenga pues uno de los hospitales de mejores características de mayores dimensiones y de mejor equipamiento de España Consejera volviendo al anterior asunto piden celeridad y que estarían contentos de que se acelerara el proceso judicial para resolverlo la investigación interna de la Junta también va a ir en esa línea es decir no sé si hay algún compromiso de que por ejemplo la comparecencia de la consejera incluya las conclusiones que pueda extraer la Junta de Castilla y León de ese análisis de los datos vamos a ver es que no podemos mezclar cosas esto son unas diligencias previas que ha abierto el juzgado por un asunto en concreto y como les vuelvo a decir se le ha facilitado todo estamos deseando colaborar si en un momento dado nos dijera que es insuficiente que no creo porque como le digo se le ha facilitado incluso cosas que no ha pedido se le haría llegar por la parte que usted dice de explicaciones se darán es que no hay nada que ocultar o sea téngalo muy claro que se darán las que se tengan que dar pero yo creo que cuando está actuando la justicia es igual que la situación de la personación hombre todos sabemos el fiscal la fiscalía puede actuar también es decir personarse la Junta pues puede hacerlo y en el caso que encuentre la más mínima razón para hacerlo lo va a hacer pero también tenemos pues el ministerio fiscal que precisamente actúa en ese sentido es decir que yo creo que dejemos actuar a la justicia como les digo las cuestiones políticas que se puedan derivar que nos puedan pedir explicaciones se las vamos a dar pero dejemos actuar a la justicia porque el tema es lo suficientemente serio como para no entorpecer como para que una vez que ya ha llegado el momento de las comparecencias y el juzgado está citando ya pues para nosotros eso es una satisfacción porque sabemos que se va avanzando y ojalá pues pueda dictar sentencia o el juez esté en condiciones de dictar sentencia cuanto antes disculpe pero no puedo entender cómo va a avanzar su investigación interna sin hablar con los principales responsables de la consejería de economía en ese momento de gesturcal pues si fuera necesario para nuestra propia investigación lo haríamos o sea en este momento se está investigando como le digo los mismos documentos que se le han enviado al juez porque quien firma las facturas es Rafael Delgado y la junta no ha podido aportar ningún contrato ningún pliego técnico no hay nada si fuera necesario se va a hacer pero como puede usted imaginar esa persona no trabaja en la junta de Castilla y León al juez si tendrá que contestarle a nosotros puede contestarnos o no al juez sí gracias sí vicepresidenta el partido socialista sigue insistiendo en los gastos de la partida esa de gastos diversos dice que es repugnante que utilicen a los menores y que seguirá preguntando en pleno y que no se creen las partidas que se explicaron bueno pues yo le digo al partido socialista no sé si ha sido el señor Tudanka o quien que tenga clarísimo que todos y cada uno de los gastos que ha hecho esta administración están absolutamente justificados decir lo que ha dicho es poner en duda no solamente a los funcionarios a los propios trabajadores de la administración no voy a llegar ni siquiera ya al interventor sino a todos los funcionarios que supervisan los gastos y de alguna forma intentar difamar es decir lo de difama difama que algo queda todos están tan sumamente contrastados que por eso mismo somos tan transparentes que están en la página le pueden gustar o no gustar pero están todos publicados en la página web y de ahí precisamente viene la información que no le gusten las explicaciones yo es muy difícil que ahora mismo yo le pudiera dar todo el detalle porque estamos hablando de primero una acusación falsa cuando habló de 18 millones de euros y 10 correspondían a las universidades esa fue la primera falsedad que dijo el señor Tudanca en su momento en segundo lugar hizo como les dije el otro día chascarrillos y mofas a cuenta de gastos de entradas al cine de ropa de chucherías que correspondían a los 1.200 menores tutelados que tiene la junta y eso está todo absolutamente justificado y lo digo también cuando el consejero actual de sanidad fue gerente de servicios sociales y sabe perfectamente también les comenté que había unos gastos que se aducían de bolera de eso que iban destinados en este caso a unos niños y niñas que estaban en la unidad de psiquiatría infantil todo eso está clarísimo pero es que es más habla de gastos de joyería ¿sabe lo que son los gastos de joyería para la administración? los reconocimientos los pines las medallas las medallas de que se le ponen a los premiados de Castilla y León los trofeos que se dan en los eventos deportivos esos son los gastos de joyería insisto que está ofendiendo no a los políticos que a nosotros ya entendemos que es lo que busca pero está ofendiendo a los funcionarios y cuando habla de gastos en hostelería son la inmensa mayoría pues desde reuniones de bomberos voluntarios a los que se les facilita la comida de cursos de formación continua de protección civil de actividades escolares de foros con fondos europeos con mujeres y evidentemente habrá algún tipo de atención que sea protocolaria pero como corresponde es decir si en un momento determinado pues viene el señor Juncker imagínese usted y tiene que estar con el presidente de la Junta de Castilla y León digo yo que también entra en el protocolo el que le puedan poner pues un café o alguna y el resto están todos absolutamente justificados le pueden gustar más o menos al señor Tudanca pero de verdad que de esto no haga política precisamente ha sido transparente para eso para que claramente que es difícil de entender yo entiendo que el señor Tudanca nunca ha gestionado nada y puede no saberlo pero el consejero de Sanidad que fue gerente de servicios sociales sabe que a veces hay que comprarles a esos niños el chándal y las zapatillas porque son menores tutelados por la Junta dejemos de hacer esas demagogias porque yo creo que ya ha emprendido la huida hacia adelante pero está en un error ¿Permites una cosa? Por supuesto Cualquier día nos va a decir que hemos comprado trajes de primera comunión y que esto es una vergüenza y eso es así hemos comprado trajes de primera comunión para nuestros niños y nuestras niñas tuteladas porque son nuestros hijos somos los responsables de su educación de su formación y me parece indignante en términos políticos que el señor Tudanca insista RQR en algo en lo que ha sido un error de apreciación por absoluto desconocimiento de cómo funciona esta administración entre los la denuncia que ha hecho el señor Juan Francisco Martín se incluía una factura a cargo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid que vergüenza que vergüenza se van de bolera por ahí y pasan la factura a la junta y resulta que esas dos facturas de una bolera corresponden a los niños que están hospitalizados en la unidad de hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil que dentro de su programa de tratamiento deben hacer salidas de distinto tipo acompañadas por un monitor por un psicólogo y que una de las salidas dos de las salidas pues se decide que vayan a una bolera y que que expresa eso la desvergüenza política de quien utiliza eso intentando sacarle rendimiento y el absoluto desconocimiento de lo que es esta administración disculpen en cuanto a las multas de tráfico que aparecen en gastos diversos pues tendrán toda su justificación hombre una multa de tráfico es un poco difícil de justificar que la paguen los castellanos y leoneses si están todas publicadas precisamente en ese ejercicio de transparencia está todo publicado es porque ha habido alguna razón por la que se ha tenido que abonar porque pasan todos los controles de fiscalización interna de los propios funcionarios de los propios servicios de intervención y lógicamente el de la opinión pública que es al que nos estamos sometiendo ha sido tal el ejercicio de transparencia que probablemente pues ha permitido pues eso estos chascarrillos pero yo creo que en la vida hay que distinguir lo que de verdad es importante y lo que no lo es y ahora mismo yo le puedo decir que todos los gastos que ha pagado la Junta de Castilla y León están justificados las copas en Guantánamo están justificadas le vuelvo a decir que están todos son copas consejera le vuelvo a decir que están todos justificados insisto que me parece muy bien que el señor Tudanca haya creído que aquí ha encontrado un escándalo y que va a hacer y que hará todo lo posible y que está en precampaña y desgraciadamente es así pero yo creo que tenemos que tener un poquito más iba a decir de vergüenza o de seriedad o sea si está publicado todo es porque ha sido debidamente corroborado por los servicios técnicos y por eso es decir que aunque solo sea por defender a los trabajadores públicos que tienen la obligación de velar por eso yo creo que el señor Tudanca eso que pide las explicaciones que quiera que haga eso si ya le digo se rió mucho el primer día con lo de los niños o sea ese día fue esto y a otros nos dolió en el alma si a partir de ahora quiere seguir pues que siga por ahí pero mire en política les dije el otro día que no vale todo y desde luego no puede no puede ir por ahí porque todo como le digo está publicado y está en el portal de transparencia y si se ha pagado es porque ha pasado los controles oportunos porque estuviera justificado no hay más ¿no les parece un poco en época de crisis que un curso de voluntarios de protección civil acabe con una comida en Casa Lucio no le parece excesivo siquiera eso? Pues yo no sé qué percepción tendrá usted yo cuando un curso de voluntarios creo que no procede cuando un curso de voluntarios que vienen a trabajar se les ofrece una comida pues creo que ya el trabajo lo han puesto voluntariamente por tanto serán unas diferencias de criterio El argumento que daba esta mañana el señor Tudanca era que quizás ese tipo de gastos debían estar en la partida propia de la consejería yo no sé la razón por la que esos gastos acaban ubicados ahí Vamos a ver pues mire se lo voy a explicar porque además el señor Tudanca también tendrá que ver que hay otros gastos que corresponden a las cortes en los que él estará y que también vamos a publicarlos todos entonces vamos aquí en nuestra comunidad autónoma en nuestra propia forma de ordenarlo pues tenemos que la orden de la consejería de Hacienda pues lo llama concepto 226 gastos diversos incluye pues muchas de las cosas que ustedes están citando en otras consejerías o perdón en otras comunidades autónomas pues lo llaman el 226 incluyen pues muchas más cosas y no voy a decirles ni siquiera la comunidad autónoma cada uno tiene su forma de organizarse pero insisto esta obsesión del señor Tudanca que probablemente pues como le digo no es por precampaña porque tiene tantos problemas y tanta inexperiencia que tiene que intentar pues sacar un morbo como le digo absolutamente injustificado o sea yo me avergonzaría de hacer de esta forma de hacer oposición solo le puedo decir eso pero están en este concepto y por tanto es una orden de Hacienda y no hay más Sí, quería preguntarle al consejero de Sanidad por el tema de las listas de espera porque esta mañana el señor Tudanca también ha dicho que el objetivo de déficit de estos 200 millones que nos deja digamos a Castilla y León Montoro para poder disponer de ellos se dediquen a reducir las listas de espera que bueno no sé si en el barómetro por cierto aparece la satisfacción por la lista de espera yo creo que no que la gente no estará con intenta con esperar tanto para que le operen o Bueno ya sabe usted que la demora media en Castilla y León es inferior a la que hay en España el barómetro lo que pregunta en lo que he podido revisar es a los ciudadanos si consideran que han mejorado las listas de espera si siguen igual aún empeorado y hay opiniones de todo tipo creo recordar que el 10% de los ciudadanos creen que han mejorado la mayor parte cree que siguen igual y que ese grado de mejora también en Castilla y León es superior lo que perciben los ciudadanos a la media nacional respecto a lo que pregunta usted el señor Tudanca yo creo que también pone de manifiesto poco conocimiento de los mecanismos de financiación primero porque no está consolidada definitivamente el escenario de déficit y las consecuencias que eso pueda tener en segundo lugar porque precisamente si hemos incumplido el déficit en el año 2015 en una parte no pequeña ha sido como consecuencia de un mayor gasto sanitario del presupuesto que teníamos en parte debido a que hemos aplicado todos los tratamientos de la hepatitis C que se han planteado porque así debe ser y por lo tanto eso que no estaba previsto ha supuesto que incurriéramos en mayor gasto sin ese respaldo presupuestario por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es ajustar bien si finalmente se mantiene ese margen de déficit mayor tendremos que utilizar esos ingresos adicionales precisamente a enjuagar el déficit en el que hemos incurrido como consecuencia de tener una decisión como en el caso de la hepatitis C de aplicar todos los tratamientos que prescriban nuestros médicos y a partir de ahí pues estudiaremos si existe mayor margen a qué finalidades dedicarlo pero es una es muy habitual este este razonamiento de los socialistas en el sentido de decir bueno como aquí ahora hay más va a haber mejor financiación dediquemosla a no sé qué no oiga es que usted no conoce bien por lo que veo el origen de ese mayor déficit y por lo tanto de esa mayor flexibilización que se ha producido en el déficit y de esa capacidad que tenemos con la que tendremos que acometer el mayor gasto en el que hemos incurrido hasta ahora por esa decisión de no restringir los tratamientos u otro tipo de decisiones que hemos tomado en el ámbito de la sanidad y lo hemos dicho que por encima de algunos criterios de déficit cuya reducción cuyo objetivo de reducción compartimos también hay otro objetivo igualmente prioritario y en ocasiones más que es de facilitar los tratamientos que debamos facilitar a los pacientes en Castilla y León ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues muchas gracias